Atenoticias. Mañana martes se realiza un plenario de trabajadores de APS. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, expresó. Sí, mañana a las 11 convocamos a los trabajadores de los centros de salud para organizar la protesta, para reclamar que se instrumente finalmente el adicional por atención primaria que hasta ahora, de una manera absolutamente discrecional e injusta, solamente la reciben los profesionales y no el resto de los trabajadores. Como esto se viene postergando mes a mes, semana a semana, el día de mañana seguramente se resolverá una medida de acción tendiente a exigirle al gobierno que finalmente resuelva el reconocimiento de este adicional. Si en el transcurso de esta semana no hay una convocatoria de paritaria para ese fin, seguramente vamos a ir a una medida de fuerza. Escalafones provisorios de aspirantes a asistentes. Se prorroga hasta el 7 de agosto el periodo para realizar consultas sobre los escalafones publicados. Últimos cupos disponibles para cursos presenciales que darán inicio en la segunda quincena de agosto. Beca para afiliados titulares abiertos a la comunidad otorgan puntaje para concursos e ingreso. Hoy comienza Trombonanza en Santa Fe y su primer concierto se realizará en ATE Casa España este lunes a partir de las 19 horas. Entrada libre y gratuita. El Hotel UNL ATE sigue siendo el lugar elegido para pasar una noche magnífica. El pasado sábado se llevó a cabo una cena show que disfrutaron cientos de afiliados que además aprovecharon una excelente promoción con alojamiento incluido. ATE incorporó WhatsApp como un nuevo servicio para sus afiliados para que tengan otra vía de comunicación y realizar cualquier consulta. El número es 342-5251-243. Oferta ATE Mutual. Bicicleta todoterreno rodado 26 con 18 velocidades hasta en 24 cuotas de 81 pesos. ATE Noticias.